Los amantes del odio caerán cual demonio Una harina de trigo, un arroz, una leche, un azúcar Vino bien, vino bien esa bolsa Ahora, la pregunta es la 64.000 Con 2.300 bolívares, ¿tú pudieses ir al mercado privado y comprar la misma cantidad de productos? Para nada, oye, nunca Es más, de hecho no se consigue el automercado Eso no se consigue ya ¿Cuál es el mensaje que tú como pueblo le envías a ese pueblo que está sufriendo la guerra económica que tienen contra el pueblo los empresarios y los industriales? Bueno, mi recomendación es al pueblo venezolano, a todos los venezolanos que sigamos luchando, que la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue Y seguido con esta situación que está haciendo el camarada Rodolfo San para solucionar los problemas en todos los sectores Los amantes del odio caerán cual demonio con eternidad